Oye Domingo Quiro Yo me enamoré, allá en el Cibar Yo me enamoré, allá en el Cibar De una linda chica que me tiene loca De una linda chica que me tiene loca Que me tiene loca Que me tiene loca Vivo enamorado, allá en esa mujer Vivo enamorado, allá en esa mujer Ella me desprecia, no me quiere entender Ella me desprecia, no me quiere entender No me quiere entender No me quiere entender ¿Y por qué será? Tenía emoción Financias Pero no hay, pero no hay ¡Otra vez! Yo no corto plata Cose la frontera Yo fui a tal labor Cose la frontera No pude encontrar una hembra como ella No pude encontrar una hembra como ella Una hembra como ella Una hembra como ella ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fa los días! ¡Saludame al chino! ¡Ayer no me voy yo! Y la gente de mango fresco también ¡Ay sí, ay! ¡Se da olara! ¡Ahora sí! Suena negra Hay en Nueva York Hay muchas latinas Hay en Nueva York Hay muchas latinas A todas las quiero Porque son divinas A todas las quiero Porque son divinas Porque son divinas Porque son divinas Hay que son huella Hay solares Otra vez Hay en resonando Papeles de piel ¡Qué bajo! ¡Ay qué lindo cuerpo! Tiene esa mujer Ella me desprecia No me quiere entender Ella me desprecia No me quiere entender No me quiere entender No me quiere entender ¿Y por qué será? ¡Oh! ¡El suecito güira! ¡Oye Bolívar! ¡Es que es que alento! ¡Cómo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Yé, yé! Porque son muy buenas ¡Yé, yé! Porque son muy buenas ¡Yé, yé! Porque son muy buenas ¡Yé, yé! ¡Oye Montilla! ¡Saludame a la gente de la Romana! ¡Ahí sí hay! ¡Cómo! Yo no más te digo que ¡Volví otra vez! Y ahora sí hay Señores, hoy me doy cuenta Porque tengo que cantar Señores, hoy me doy cuenta Porque tengo que cantar Yo me le debo a mi gente Hoy lo pude averiguar Yo me le debo a mi gente Hoy lo pude averiguar Y el día de mi accidente Vuelvo a la confirmación Y el día de mi accidente Vuelvo a la confirmación De Campo, Pueblo y Barrio Acudíen a mi atención De Campo, Pueblo y Barrio Acudíen a mi atención Gracias a mi Dios Gracias a mi gente Gracias a mi Dios Gracias a mi gente No me dejaron morir Y hoy yo sigo presente No me dejaron morir Y hoy yo sigo presente Eh, 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 eh ¡Oye, un celta! ¡Saldame a la gente de Brooklyn! ¡Ay, ay, dos! A la gente de Bayona Hoy yo quiero agradecer A la gente de Bayona Hoy yo quiero agradecer Pues ellos me recogieron Y nada pude perder Pues ellos me recogieron Y nada pude perder Gracias Darío Contreras Y gracias a ese dolor Gracias Darío Contreras Y gracias a ese dolor Hicieron tan buen trabajo Por eso gracias le doy Hicieron tan buen trabajo Por eso gracias le doy Gracias a mi Dios Gracias a mi gente Gracias a mi Dios, gracias a mi gente No me dejaron morir y hoy yo sigo presente No me dejaron morir y hoy yo sigo presente Gracias a mi Dios, gracias a toda mi gente Gracias a todos aquellos autistas y locutores Que mientras yo estaba en la cama Pues ellos me tendieron la mano Oye Yany, salúdame a la familia morillo Ayúdame, ayúdame Y Roberto Almonte no se queda No te atrevo, báilalo tú también Yo sigo cantando para el mundo entero Yo sigo cantando para el mundo entero Con mi melodía a todos los pueblos Con mi melodía a todos los pueblos A todos los niños yo le cantaré A todos los niños yo le cantaré Le voy a llevar amor y mi fe Le voy a llevar amor y mi fe Ay mira que lindo 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 Oye Chedi Báilalo tú también A la gente de Bayona hoy yo quiero agradecer Pues que ellos me recogieron y nada pude perder Pues que ellos me recogieron y nada pude perder Yo sigo cantando para el mundo entero Yo sigo cantando para el mundo entero Con mi melodía a todos sus pueblos Con mi melodía a todos sus pueblos A todos sus niños yo le cantaré Le voy a llevar amor y mi fe Le voy a llevar amor y mi fe Ay mira que lindo, ay mira que lindo Ay mira que lindo, ay mira que lindo Ay mira que lindo, ay mira que lindo Oye Arapa Núñez Que sigue sonando La mexicana Oye, 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 oye Bueno, vejigana Oye, Solares Vamos a lucrar al mundo con estos hombres Con cariño para todos los locutores De aquí y de allá también Mira, dile que movió el príncipe otra vez Tuve un lindo sueño Anoche contigo Anoche contigo Anoche contigo Soñé que me daba todo tu cariño Soñé que me daba todo tu cariño Anoche soñé contigo dolor Anoche soñé contigo dolor Que tú eres la única Que tú eres la única entre todas las flores Yo soñé que me daba todos tus besitos Yo soñé que me daba todos tus besitos Que yo acariciaba la flor de tu cuerpecito Que yo acariciaba la flor de tu cuerpecito Me tiene oficiado, tú eres la culpable Me tiene oficiado, tú eres la culpable De mi corazón, que tú tienes la llave De mi corazón, que tú tienes la llave Tú tienes la llave, de mi corazón Tú tienes la llave, de mi corazón De mi corazón, que tú tienes la llave Oye Montilla, bien decía yo, que nunca el de adelante iba lejos, si el de atrás tenía buena pierna. Me tiene asfixiado, tú eres la culpable, me tiene asfixiado, tú eres la culpable. De mi corazón, que tú tienes la llave, de mi corazón, que tú tienes la llave. Oye muchachita, corazón de piedra, oye muchachita, corazón de piedra, tú vas a ser la causa de que yo me muera. Tú vas a ser la causa de que yo me muera Y no puede ser que tú seas tan criminal Dígale que sí, compadre Llegó Fran Reyes para ti Llegó Fran Reyes otra vez Un canto nuevo le traigo a usted Un canto nuevo le traigo a usted ¿Y tú sabes cómo se llama? El baile, boca arriba Yo nací en Tenares para el mundo entero Yo nací en Tenares para el mundo entero Estoy agradecido de todos los pueblos Estoy agradecido de todos los pueblos De todos los pueblos Estoy agradecido de todos los pueblos Estoy agradecido, estoy agradecido de todos los pueblos Oye, Ezequiel Batista, saluda a mi amiga del Castillo Estoy agradecido, en alto estaré, estoy agradecido, en alto estaré Le canto a mi gente, volví otra vez, le canto a mi gente, volví otra vez Volví otra vez, le canto a mi gente, volví otra vez Le canto a mi gente, le canto a mi gente, volví otra vez Cuando yo era un niño, soñaba con esto Cuando yo era un niño, soñaba con esto Pasaron los años, ya tuve el ejemplo Pasaron los años, ya tuve el ejemplo Sueña, sueña, mamá, con esperanza Sueña, sueña, mamá, con esperanza Que lo que tu sueñas, tal día temprano lo alcanza Sueña, sueña, mamá, con esperanza Que lo que tu sueñas, tal día temprano lo alcanza Así dice mi papá, compadame Bueno, y ahora tenemos algo especial para los hombres Y algo sentimental para las mujeres Porque dicen que las mujeres de ahora son sexas Y además atrevidas Pero yo les tengo uno especial que dice así ¿A qué no te atreves? Mueve la cintura ¿A qué no te atreves? Mueve la cintura Porque a ti te digo Muchachita chula Porque a ti te digo Muchachita chula Mueve la cintura Mueve la cintura Palate un poquito Pasa otro chin Palate un poquito Pasa otro chin Mueve la cintura Mueve la cintura Palate un poquito Pasa otro chin Palate un poquito Pasa otro chin Aprieta Rafa Núñez Está sonando la mexicana, compadre Otro chin, otro chin Esto es para la que se voltean boca arriba Mira la rubia, mira, mira Y la idea no se queda acá Dice así Voltegate, boca arriba Voltegate, boca arriba Pega la mano del suelo Pega la mano del suelo ¿A qué no te atreves? 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 Voltegate, boca arriba Voltegate, boca arriba Pega la mano del suelo Pega la mano del suelo Y darle pa' arriba, y darle pa' arriba, y darle pa' arriba, y darle pa' arriba Sigue mexicana Veltico Rodríguez, solo de mi amiga en la brasa, allá en Nueva York Freya Paula, dígale a Emilio, cuánto lo quiero, machuca, machuca Señores tengo un truquito, que a todos les va a gustar Señores tengo un truquito, que a todos les va a gustar Para saber lo que tienen, solo tienen que bailar Para saber lo que tienen, solo tienen que bailar Y si tú quieres saber, el melo de mi truquito Y si tú quieres saber, el melo de mi truquito Vengan todos a la pista, que yo le enseñe un poquito Vengan todos a la pista, que yo le enseñe un poquito Bájate un poquitito, toma bien la rodilla Bájate un poquitito, doble bien la rodilla El baile de mi toquito, te gustan todas las niñas El baile de mi toquito, te gustan todas las niñas Un pasito pa' acá, un pasito pa' acá Un pasito pa' acá, un pasito pa' acá Un pasito para adelante y otro paso para atrás Un pasito para adelante y otro paso para atrás Ay que mi toquito, ay que mi toquito Ay que mi toquito, ay que mi toquito Ay que mi truquito Ay que coro, ay que coro Que lo bailen para, que lo bailen con todo Que lo bailen como quieran Que lo bailen del agua Freddy Peña Saluda a Roberto Monte Yo le trago un simon nuevo El merengue del tiyogi Cuando están en la cabina Con la chica por montones Se anda un peco con una jeva Que ya se envía el de un ratito Allá está donde el tiyogi Que le hace un cuatecito Si ella le pide un tema Se le hace el derrogao Para seguirle dando muela Esa jeva que ha llegado El de yoki, la chica Y la chica, el de yoki Oye reyes Sigo machucando otra vez Julián Gruyó Salúdame a Juan Julio Campos A mi me gustan las rubias Y me gustan las morenas A mi me gustan las rubias Y me gustan las morenas La mujer hay que cuidarla Porque todita se muera La mujer hay que cuidarla Porque todita se muera Y si tu quieres saber Dermelo de mi truquito Y si tu quieres saber Dermelo de mi truquito Vengan todas a la pista Que yo le enseñe un poquito Vengan todas a la pista Que yo le enseñe un poquito Hay que mi truquito 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 Hay que coro 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 Y Guillermo también ¡Oye Chino! Yo sigo machucando otra vez Machuca, machuca Hay que cogerlo Se acabó Pero bueno ¡Que lo que! ¡Que lo que! Es que sigo machucando otra vez ¡Bruno! Y Felipe Califa Y dos amigos Ay, de por Dios mamá Que lo que te tiene Señora Josefa Que lo que te tiene Señora Josefa Que donde usted llega Se enciende la fiesta Que donde usted llega Se enciende la fiesta Josefa 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 A esto le gusta ¿Esto le gusta? A esto le gusta Mi espalda Amigo Ay, de por Dios mamá Ay, de por Dios mamá La gente en la calle La gente en la calle Todo el mundo comenta La gente en la calle Todo el mundo comenta Y los hombres le llaman La señora coqueta Y los hombres le llaman La señora coqueta Josefa 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 Y así dice mi amigo Andrés Santos Rui Rupis Buenas noches Ay, de por Dios mamá Ay, de por Dios mamá De aquí no me voy Hasta que amanezca De aquí no me voy Hasta que amanezca Hasta que no llegue La señora Josefa Hasta que no llegue La señora Josefa 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 Ahí feliz El doctor Y el jefe también En el maizar Franco Este es mi tocayo Ramón Rosario Y Miguelito Buenos amigos Josefa 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 Y que pelo tiene Ay, tiene Josefa Pero que curvón Ay, tiene Josefa Y que boca tiene Ay, tiene Josefa Pero que cadera Ay, tiene Josefa Y que buena pierna Ay, tiene Josefa Y como me gusta La señora Josefa 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 Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta, 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 me gusta Y go Teco y Martín Blanco Chucatú también La oportunidad de tu vida Te cayó en la mano La oportunidad de tu vida Te cayó en la mano No supiste aprovecharla Y ella se te fue de lado No supiste aprovecharla Y ella se te fue de lado Ahora no andes diciendo Que yo soy un hombre malo Ahora no andes diciendo Que yo soy un hombre malo Es que no tengo la culpa Que tú pienses con la mano Es que no tengo la culpa Que tú pienses con la mano Que es lo que te pasa a ti Que es lo que te pasa a ti Que es lo que te pasa a ti Contigo y sin ti yo voy a seguir Que es lo que te pasa a ti Que es lo que te pasa a ti Que es lo que te pasa a ti Contigo y sin ti yo voy a seguir Que es lo que tú te has creído Si ya tú no vuelves a jugar conmigo Que es lo que tú te has creído Si ya tú no vuelves a jugar conmigo Saberlo todo Tú crees que es el mejor Saberlo todo Tú crees que es el mejor Eso no me importa a mí Porque hay que dar el sabor Eso no me importa a mí, porque aquí quita el sabor Sabelo todo, tú crees que es el mejor Otra vez, velo todo, tú crees que es el mejor Eso no me importa a mí, porque aquí quita el sabor Eso no me importa a mí, porque aquí quita el sabor Tú creías que sin ti no me ibas a levantar Tú creías que sin ti no me ibas a levantar Pero aquí hay capacidad, tú lo puedes comprobar Pero aquí hay capacidad, tú lo puedes comprobar Enseñame lunar para ver, enseñame lunar que tienes tú Enseñame lunar para ver, enseñame lunar que tienes tú Enseñame lunar para ver, enseñame lunar que tienes tú Enseñame lunar para ver, enseñame lunar que tienes tú Tu lunar yo no lo quiero, tú me has hecho mucho daño Pero Dios te cobrará todo lo que has hecho malo Tú creías que sin ti no me ibas a levantar Pero aquí hay capacidad, tú lo puedes comprobar Una vieja y un viejito se cayeron en tu pozo Y la vieja le decía que viejito más sabroso Y al pasar unos minutos ya se estaban ahogando Un hombre que estaba cerca de una becoria Y al sacarlo y el viejito contestó Si eso es muerte de verdad, déjeme aquí morir Que a mí no me saque de aquí Que no me saque de aquí Que no me saque de aquí No me saque de aquí Machúcalo, 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 machúque Machucar, machucar, machucar Machucar, machucar Machucar, machucar Machucar, machucar Machucar Pero qué bastón tienes a ver Pa' machucar, pa' machucar Oye, oye qué lindo, oye Mmm, está duro, sí Tú creías que sin ti no me iba a levantar Tú creías que sin ti no me iba a levantar Pero aquí hay capacidad, tú lo puedes comprobar Pero aquí hay capacidad, tú lo puedes comprobar Machucarlo, machucarlo Y sigo machucando, eh Ay, lo dije Ay, Pablo Y Wilson Qué duro está esto ¿Vale, Scaldelby? Machuca, tú también Allí en Boston Un día viajando Porque yo la conocí a esa mujer Un día viajando Porque yo la conocí a esa mujer Hicimos buena amistad El teléfono me dio Hicimos buena amistad El teléfono me dio Yo la visité a su casa Y su amor me concedió Yo la visité a su casa Y su amor me concedió Pues como juego que empezó La relación, ay, sí, señor Como juego que empezó La relación, ay, sí, señor Y hoy la llevo metida Aquí en mi corazón Y hoy la llevo metida Aquí en mi corazón Esa mujer Esa mujer Esa mujer Yo la quiero para mí Esa mujer Esa mujer Esa mujer Yo la quiero para mí Fue como juego que empezó La relación, ay, sí, señor Como juego que empezó La relación, ay, sí, señor Y hoy la llevo metida Aquí en mi corazón Y hoy la llevo metida Aquí en mi corazón Lejos se encuentra Y yo no puedo olvidar A esa mujer Lejos se encuentra Y yo no puedo olvidar A esa mujer Y hace falta sus caricias Y su manera de ser Y hace falta sus caricias Y su manera de ser Esa mujer Esa mujer Esa mujer Yo la quiero para mí Esa mujer Esa mujer Esa mujer Yo la quiero para mí ¡Sofla! Y sigo machucando otra vez Machuca Ay, esa mujer La quiero 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 La quiero tener Pa' mí La quiero tener Pa' mí La quiero tener Pa' mí La quiero abrazar Así La quiero abrazar Así La quiero abrazar Así La quiero abrazar Así Yo quiero tenerla Ella Yo quiero tenerla Ella Yo quiero tenerla Ella Yo quiero tenerla Ella Baila Lucy Y amable también Ye, 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 y sigo machucando otra vez Ye, 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 y sigo machucando, machucando Lembo Núñez, ese sí sabe A esa mujer la quiero, a esa mujer la quiero A esa mujer la quiero, a esa mujer la quiero La quiero tener pa' mí, la quiero tener pa' mí La quiero tener pa' mí, la quiero tener pa' mí La quiero abrazar así, la quiero abrazar así La quiero abrazar así, la quiero abrazar así Yo quiero tenerla a ella 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 La voy a tirar, la voy a parar, la voy a mover La voy a estrujar, la voy a tirar, la voy a parar La voy a mover, la voy a estrujar Bueno Ya sí se arregló la fiesta Así de la rosa Y Junior Hombre de corbata Vale Que hembra tan buena Esa que va a ir Que hembra tan buena Esa que va a ir Y los hombres dicen Será para mí Y los hombres dicen Será para mí Será para mí Para mí no más Será para mí Para mí no más Para mí no más Para mí no más Me quedé asombrado Me quedé asombrado Cuando la miré Me quedé asombrado Cuando la miré Es que tiene de todo Y esa mujer Y esa mujer es que tiene de todo Y esa mujer Será para mí Para mí no más Será para mí Para mí no más Para mí no más Para mí no más Con la miré asombrado Con mi parache Y el hombre que no tiene fin Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes El pranchi no se queda Con la miré asombrado Con la miré asombrado Con la miré asombrado Yo le pregunté Si era artificial Yo le pregunté Si era artificial Y ella contestó Todo es natural Y ella contestó Todo es natural Será para mí Para mí no más Será para mí Para mí no más Para mí no más Para mí no más Hay Lorenzo Y Julio Y Patalito también Allí en Los Gailas Gózalo Cogí ahí Me quedé asombrado Cuando la miré Me quedé asombrado Cuando la miré Es que tiene de todo Hay esa mujer Es que tiene de todo Hay esa mujer Será para mí Para mí no más Será para mí Para mí no más Para mí no más Para mí no más El Torrenoso Y el Patal Más chico que hombre Más chico que hombre Y, ¡go! Machucando, machucando, ¿eh? Yo me enamoré, allá en el Cibao Yo me enamoré, allá en el Cibao De una linda chica que me tiene alocao De una linda chica que me tiene amarrado Y, y, que me tiene alocao Y, y, ay, mamá Ay, que lindas piernas tiene esa mujer Ay, que lindas piernas tiene esa mujer Ella me desprecia, no me quiere entender Ella me desprecia, no me quiere entender Y, 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 no me quiere entender Ay, mamá Cuando yo la miro, que ella va bailando Cuando yo la miro, que ella va bailando Si el lindo cuerpo me está destrozando Si el lindo cuerpo me está destrozando Cuando yo la miro, que linda mujer Cuando yo la miro, que linda mujer Me tiene loco y no me quiere comprender Me tiene loco Ay, esa mujer Y, y, y Me tiene loco Y, y, y Pero será por las cosas que tiene Y, y, y Ay, mamá Ay, López En el Maizal El verdadero jefe El jefe mayor Machuca Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y La cuerda se fue, se fue en la cuerda, oye morenita acércate a mi, oye morenita acércate a mi Yo te daré lo que te gusta a ti, yo te daré lo que te encanta Oye rubialita acércate a mi, oye rubialita acércate a mi Yo te daré lo que te gusta a ti, yo te daré lo que te encanta Que lo que le gustan a las mujeres, que lo que le gustan a las mujeres Que lo que le gustan a las mujeres, ay, que lo que le gustan a las mujeres Que la aprieten, que la abracen, que le den su cariñito Y después que estén con ellas, que le peguen su besito Que la aprieten, que la abracen, que le den su cariñito Y después que estén con ellas, que le peguen su besito Que le den, 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 que le den Que le den un besito, abrazo, ternura y mucho cariño, mucho cariño Oye Chucho y Pinky, allá en Santiago ¡Gracias por ver el video!